Oye, este, fíjate que, y estaba yo pensando, pero pues ya, la verdad, como que la regué y dije, no, pues ya mejor no pienso nada, güey, en esta vida, ¿no? Entonces ya. Bueno, la onda es de que, te comentaba yo que me gustaría hablar de los famosos duendes de las casas, y te voy a decir por qué. Claro que sí. Hay veces que las cosas se nos mueven de un lugar, y entonces, nosotros lo primero que hacemos es decir, ahí fue el duende. ¿Es correcto? Ajá. ¿O no te ha pasado nunca? Sí, de hecho, este, ahorita te voy a contar algunos casos que yo he atendido con relación a duendes. Oye, ahora, vamos a arrancar con esto. ¿Los duendes son buenos o son malos? Eh, bueno, es que hay buenos y hay malos. A ver, platícamelo todo. Sí, fíjate, los duendes buenos, bueno, pues están en tu casa viviendo, ellos habitan ahí. ¿En mi casa, güey? ¿En mi casa? ¿En mi casa? Ah, pues fíjate que en tu casa y en la casa de muchos. Ah, ok, 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 échale. Pues, eh, muchas ocasiones, ellos ya han vivido en ese terreno durante mucho tiempo, lo que pasa es que, bueno, se construyó la casa y todo eso, y nosotros invadimos ese espacio, ¿no? Entonces, ellos no nos atacan, simple y sencillamente ellos siguen su vida rutinaria y a veces se esconden de nosotros. Fíjate que es una parte que nosotros deberíamos de aprender. Ellos tratan de no asustarnos, de no generarnos problemas, y pues los llegamos a ver así momentáneamente. Entonces, la otra situación es que, si muchas ocasiones nosotros le hacemos maldades a algún duende, pues ellos se tornan agresivos con nosotros. ¿Pero en qué momento le podemos ser agresivo a un duende, güey? Por ejemplo, si algún niño lo ve, un ejemplo, ¿no? Eh, lo ve, y lo primero que hace es aventarle una piedra, aventarle una pelota, aventarle algún juguete o alguna cosa, el duende se molesta, pero no te hace nada. La siguiente vez se vuelve a aparecer por ahí, haciendo alguna cuestión, y otra vez lo vuelves a atacar. O, igual lo has visto varias veces, nunca te ataca y empiezas a buscar de dónde sale y a dónde se mete. ¿Eso es molestarlo? ¿Mandés? ¿Eso es molestarlo? Sí, ellos se molestan porque pueden tapar su entrada, pues, ¿Mandés? ¡Qué pinche carácter del duende, me cae de mal! Bueno, y luego... Y entonces, por eso ellos también nos hacen maldades, imagínate. ¿Has visto, por ejemplo, que hay agujeros donde salen las ratas, no? Sí. Entonces, lo que hace uno, pues, evitar que se salgan de ahí, le tapas ahí ese agujerillo para que no salgan estos animales. Entonces, a veces los duendes también, uno, el niño le dice a su papá, papá, es que vi un duende, el papá no le cree, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que llega el papá y dice, a ver, ¿de dónde lo ves? No, pues, de ese hoyo que sale ahí y lo tapa. Entonces, el duende se molesta porque ellos a nosotros no nos... Además, nosotros llegamos a invadir el lugar que posiblemente era su casa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por esa razón es que ellos se ponen agresivos con nosotros. Lo que sí es que hay ciertos... es un tipo de duende que se le conoce como troll. Troll, ok. Sí, los trolls, esos seres, hay unos que son muy pequeñitos como tipo duendes y hay muy grandes que son tamaños como de árboles o de piedras. Ah, ¿sí? Sí, pero esos trolls hay que tener mucho cuidado porque esos se alimentan de los niños. ¿Se tragan a los niños? Sí. Entonces, ese tipo de seres sí hay que ver el modo de sacarlos, pero hay que dar una checada a ver qué tipo de ser es el que está dentro de la casa. Ok. Porque ellos tienden a veces cuando los niños se asustan y todo eso, ellos les pegan, los pellizcan, los muerden. A veces es que los niños amanecen con moretones, chupetones, todo ese tipo de cuestiones. Y es por esa razón que a veces estos seres, este, bueno, pues los están mordiendo. A veces no pueden, este, hacer algo más, pero sí tratan de generarles problemas, ¿no? En la casa, a mí los duenches duendes no me querían, güey. ¿Por qué? Pues me violé como a tres, entonces. Después te querían agarrar entre todos, ¿no? Sí, no, ya me querían agarrar entre todos. Y, ah, ¿cómo de que no te gustó? Ven pa' acá, chaparrito. Y sí, sí, está eso. Pero bueno.